Arriba la manito Arriba la manito Arriba la manito Arriba la manito ¡Como tenemos la noche! Arriba stand ¡Como tenemos la noche! ¡Como tenemos la noche! Presentamos a esta bonita propuesta musical Arriba la manito Por favor no me abren más de él Que mis ojos te arrapan lágrimas Escúchalo Porque abren de él A la noche sonó Todavía los cielos Son desesperados Todavía los cielos Son desesperados Por favor no me abren más de él Todavía me duele su presión Como no me abren de él A la noche sonó Todavía los cielos Son desesperados Todavía los cielos Son desesperados No me abren de él Porque Ella no pronuncia su nombre Todavía lo llevé en mi corazón Por favor no me abren de él Por favor no me abren de él No me abren de él No me abren de él Todavía los cielos Son desesperados Por favor no me abren de él No me abren de él No me abren de él Todavía los cielos Son desesperados Todavía los cielos Todavía los cielos Son desesperados Yo me duele el corazón Jesús, Dios y mi alma No me apre, pere Yo me duele el corazón Jesús, Dios y mi alma Baila no más No sonó más Baila no más Es de mi guay no robar Esa es mi nueva propuesta musical Ahora sí vamos a bailar ¿Cómo se baila? Baila no más No sonó más Así, así Cómate así Cómate así Ahora Cantando bailando Chébreque, chébreme, acá, acá Cantando bailando Chébreque, chébreme, acá, acá Cantando bailando ¡Baila! ¡Los dos años chelera! ¡Arriba los cervecitos a ver! ¡Chelera, salida! ¡Chelera, salida! ¡Chelera, salida! ¡Chelera, salida! ¡Qué bonito!